Hablamos con Don Manuel Neto, es un querido amigo nuestro, periodista y artista. Nos encontramos en el Bonovis, que es el lugar que se elige de escenario para hacer una muestra de obras de arte, también todo, todo en plan artístico, con artesanía de Portugal y también joyas. Tenemos al artista, todos los artistas lo tenemos aquí. Vamos a comenzar por Don Manuel Neto, que él va a ser también el artista de presentarme a la diseñadora, pero como yo lo conozco quizás más a él, pues le voy a dar a él que haga los honores. Manuel Neto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por haber venido, me encanta estar aquí. Te apresento Rosarino Cruz, es una conocida designer de joyas de Oporto y está aquí a pasar unos días y a hacer esta muestra conmigo. Pero nada más que una muestra es una fiesta para amigos, no es nada de muy sofisticado, muy formal. Bueno, primero vamos a hablar, si le parece bien Don Manuel, de sus obras de arte, porque yo sabía que pintaba, pero nunca había visto sus cuadros y realmente me han impactado. Me comentaba que, bueno, desde el comienzo vemos facetas de su vida, cómo ha evolucionado el artista, porque tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Lo que el artista pinta tiene que ver con su vida real. Seguro que sí, seguro que sí. Tengo aquí obras de 30 años de pintura mías, distintas fases, y como es una muestra, solo hay un o dos cuadros de cada etapa de mi vida, entonces son obras muy distintas unas de las otras, porque hay una evolución. Comencé de una forma muy geométrica y pasé para el figurativo y lo abstrato. Y aquí se puede, en fin, apreciar un poco mi evolución como artista plástico. En el fondo es eso. Bueno, vemos la primera obra que me ha impactado, porque realmente vemos el fuego ahí, ¿no? Esos colores intensos, que también, bueno, pues son colores muy apasionados, ¿no? ¿Nos podría definir un poco ese cuadro, esa obra que me ha impactado mucho? Mira, fue una obra que yo lo he hecho cuando... Que estaba muy castigado por los incendios que vi en los reportajes de la televisión en el verano. Y me fazía un grande dolor ver que estaba todo destruido. Y lo ahí comencé a hacer y salió esto. No tiene así ningún truque especial, nada, nada. Y luego vemos a otros con toques muy alegres, unos colores que ha usado... A mí me encantan los colores, ¿sabes? Me encantan. Yo no soy un tío de colores beige o marrón o negras o blancas. Soy... me encantan los colores. Toda mi vida me encantan los colores. Hablábamos del fuego, que era el comienzo. Y el final, que ahora lo veremos, es una especie de bodegón. ¿Qué representa ese bodegón? Se llama el Mediterráneo. Y es un poco el desayuno en Grecia, si lo quieres. O aquí en Marbella, ¿por qué no? Porque es blanco y tiene las frutas todas para un desayuno saudable. Bueno, hoy habéis hecho una fusión de artistas y quería saber cómo conoció usted a la diseñadora de Joya y cómo fue el proyecto y la idea de Exponer Juntos. Fue una, yo, Rosariño, que vive en Oporto. Yo soy de Oporto. Tenemos un montón de amigos común. Y ella quería pasar unas vacaciones aquí. Y yo le propongo, yo le propongo, dice, vente y vamos a hacer una muestra colectiva, los dos. Y después la baronesa, Misset Nilsson, también quería venir vacaciones a mi casa. Yo le dije, vente y vamos a hacer también con las alfondras de Alentejo una muestra del arte de Portugal. Y es un poco lo que está aquí, es un poquito, sin presunción de mayor, es un poquito, un poquito del arte de Portugal. Y muy bonito, ¿no? Ha empastado. Bueno, vamos a hablar de la joya. Vamos a hablar con Rosalía, que, bueno, tiene una joya muy fina, muy delicada, todo en oro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo no falo español, entiendo. Antes de más nada, acho que es una muestra de joyas, de pintura, mas es una muestra de amistad. Una muestra de amigos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que, bueno, pues... Es muy más importante la amistad que todo. Y me encanta estar aquí, y Manuel es un gran amigo, es muy querido, y... muy querido. Y mis joyas están allí, y yo me identifico mucho con la color, con la naturaleza. Ahora, solo trabajo con oro, nada de plata, pedras preciosas, solo pedras preciosas. Y son unas joyas muy delicadas, muy femeninas, como yo, y como todas las mujeres, ¿no? Eso es, sí. Los pendientes me encantan, los pendientes, fijaros, los pendientes son diseño tuyo, me imagino. Sí, sí. ¿Cómo está trabajado? ¿Qué tipo de piedra y cómo está trabajado? Oro, agua marina, turmalina, y estos son míos, y no vendo. Son mis tres hijos. Sí, está. ¿Un, dos, diez? Sus tres hijos. Sí, no vendo, son miñas. Colección particular. Colección particular. Claro que sí, me imagino que los artistas siempre se guardan también sus obras más preciadas, ¿no? Por un cariño, por un recuerdo, por algo especial, ¿no? Algo especial, sí, sí. Pero, bueno, de todas formas, en la vitrina vemos que hay una muestra de cosas muy bonitas. Sobre todo, quiero destacar que son piezas muy finas y únicas. Únicas, sí, todas únicas, no repito una peza, porque mi gusto es criar y no reproducir, es todo criar totalmente. Y, bueno, tenemos que decir cuándo, hasta cuándo va a estar la muestra y si se puede comprar aquí. Si se puede comprar aquí. Es todo el fin de semana. Es todo el fin de semana. Porque después hay otras cosas que Bonos tiene en proyectos de hacer y yo estoy muy agradecido a Andrea y a Bonos de nos permitir hacer aquí esta muestra, ¿sabes? Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias. Y que, bueno, que no sea la primera vez, que haya más, ¿eh? Sí, sí, vamos a intentar. Gracias. Gracias. A los dos. Gracias. Bueno, hablamos con otro artista, se trata de Miseth, que es encantadora. Y ella tiene en Portugal, tiene su taller, su fábrica, donde confesiona, pues, estas cosas tan bonitas, estas mantas, que son todo artesanía y están hechos con productos todo de calidad, de la lana virgen. Bueno, vamos a entrevistarla, a ver qué nos cuenta de su taller. Buenas tardes, Miseth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Disfrutar a Marbella, que está todo bien. ¿Vacaciones? ¿Unos días? Unos días, hasta junto con mi amiga Manuel, que ya conocí en Portugal muchos años, y pronto he traído algunas alfombras. Bueno, las alfombras son artesanía totalmente, se han hecho a mano. Se han hecho a mano, se han hecho a mano con telares que yo creo que son 150 años. ¿Su profesión es de lana o qué se utiliza? No, es de la lana, es de la lana porque estas mantas, que antigamente eran mantas, eran la manta festiva para el interior de la casa, y después había marrón y blanco, con los colores de ovejas, que era la manta del pastor, porque esta zona donde estamos trabajando es una parte de transformancia, por eso había mucha lana, y así continuamos a hacerlas. Y ahora, bueno, las casas se utilizan como alfombras, son alfombras preciosas. Sí, no, ahora es más alfombra porque pesa, y la calidad es muy buena, y ahora la gente tiene nórdicos, tiene cosas sintéticas que vienen de India, o en fin, de otras zonas. Entonces, fabricamos en lana con alfombra, y la mayoría hacemos por encargo, porque hacemos hasta 23 metros, 2 metros 40 de ancha, y hacemos con los colores que el cliente quiere. Entonces, es por encargo, y también tenéis tienda, se puede comprar allí en la fábrica, o tenéis tienda también. Yo tengo una tienda en Montserrat, que está abierta todos los días, abierta el domingo, y Montserrat es un sitio precioso en Alentejo, muy cerca de la frontera, no muy lejos de Olivenza, entonces, tiene la tienda, y mucha gente, un telar también, y la gente se puede experimentar el telar, y, hola, ¿todo bien? Claro, pues supongo, pues habría que algún día visitar la fábrica, que ya me gustaría, tiene que ser muy interesante. ¿Cuántas personas hay trabajando en la fábrica? Ahora es de época 5, porque sí, 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 porque es el verano, y no encerramos, entonces está en parte. Sí, me está abierta de lunes a viernes, y siempre se puede visitar. Pues felicidades, me sé por ese trabajo tan bonito de artesanía, que no se pierda las tradiciones, y que se siga fomentando, pues todo el arte de cada sitio, de cada país, de Portugal, en este caso, que hay muchas cosas bonitas, y ya veo muchos artistas. Gracias, Vicente. Gracias a ti, sí, felicidades. Muy gracias.